¡Compra más! ¡Compra más! ¡Haces deporte! ¡Tú haces deporte! ¡Tienes que comer mejor! ¡Tienes que comer mejor! Así, no es como aconsejamos en español. O al menos, no es como aconsejaría un nativo español. ¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online. Y en el vídeo de hoy os voy a explicar, os voy a enseñar cómo aconsejar o cómo dar consejos en español. Os voy a enseñar diferentes formas de dar consejos, y también os voy a enseñar cómo daría un nativo, cómo aconsejaría de verdad un nativo. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, antes de empezar, quiero dar las gracias a todos y a todas los que comentáis en los comentarios. Como podéis ver, siempre intento contestar a todos. A todos, aunque pongáis gracias yo, os voy a dar un mínimo, un corazoncito, o os voy a contestar. Hay veces que sí que es verdad que, por el falta de tiempo, por el número de comentarios, no puedo contestaros a todos personalmente, pero sí que es verdad que, como ya sabréis, si estáis viendo este vídeo, suelo contestar a todos los comentarios. Así que, cualquier sugerencia, o si me quieres dar las gracias por el vídeo, o tienes una duda relacionada con este vídeo, cualquier cosa, dejad un comentario justo abajo, e intentaré ayudaros, o si podéis ayudar a otro hispanófilo hispanofilia, que tiene una duda. Eso estaría perfecto. Eso estaría perfecto. Bueno, pues vamos a empezar. Hoy os voy a enseñar, cómo aconsejar, o cómo dar consejos en español, de la forma más parecida posible a cómo lo haría un nativo. Bueno Vicente, ¿para qué necesitamos esto exactamente? Bueno, pues si estás aprendiendo español, siempre viene bien, ¿vale? Sí que es verdad que en la introducción he dicho tienes que, podría considerarse una forma de aconsejar muy directa, como una obligación personal, pero de un nivel mucho más básico, ¿vale? Lo que os voy a enseñar hoy, está relacionado un poco más con el nivel B2. Así que, si estáis estudiando para el examen DELE, esto os va a venir estupendamente. ¿Qué más tengo que decir? Bueno, vamos a ver cómo dar consejos o aconsejar en español, vamos a necesitar los infinitivos, ¿vale? Algo muy fácil. Pero también, el presente simple, el modo indicativo, etc. Pero también vamos a necesitar el subjuntivo. Y uno de los tiempos verbales que puede causaros un poco de dificultad, es el pretérito imperfecto del subjuntivo. Pero, pero, no te preocupes, porque justo por aquí, ahora, justo por aquí, os voy a dejar un vídeo que hice explicando el pretérito imperfecto del subjuntivo. Y justo después, no sé si se verá, no sé si habrá dado tiempo, pero os voy a dejar una lista, por si queréis echar un vistazo, una lista con un curso que estoy preparando sobre el subjuntivo. Son una serie de vídeos que, si estáis aprendiendo español, os pueden venir muy bien estos vídeos. Pues bueno, ¿recordáis el vídeo del pretérito imperfecto, que os he dicho hace aproximadamente unos 30 segundos? Pues ahora, lo vais a necesitar. Porque la primera forma de aconsejar, en el nivel intermedio, en este vídeo, es la que os voy a enseñar, es SI YO FUERA TÚ. Aquí necesitamos el pretérito imperfecto del subjuntivo. Y después, necesitamos el condicional simple. Si yo fuera tú, vería el vídeo que os he puesto antes. Si yo fuera tú, vería el vídeo. Si yo fuera vosotros, me suscribiría al canal. Pero seguro que estáis suscritos. Así que os voy a poner otro ejemplo. Pues sí, esta forma es una de las formas más generales, de aconsejar en español, si yo fuera tú, haría esto. ¿Vale? Es una forma un poquito más indirecta, pero bastante... es una forma un poco indirecta, pero muy directa, de aconsejarle algo a alguien. Os la recomiendo, es muy común en España. Los españoles lo utilizamos casi sin darnos cuenta. A veces, incluso, puedes omitir la primera parte, la de SI YO FUERA TÚ. Puedes decir directamente, YO IRÍA AL MÉDICO. Pero se entiende que es SI YO FUERA TÚ, YO EN TU LUGAR, IRÍA AL MÉDICO. Es bastante común, y estoy seguro de que a veces la habéis escuchado, y no os habéis dado ni cuenta, seguramente. La siguiente forma de aconsejar en español, también necesita el subjuntivo. Por eso os voy a recordar la lista de cursos que he hecho del subjuntivo, os lo recuerdo con frecuencia, porque es importante para utilizar todas estas estructuras que os estoy dando para aconsejar. La siguiente forma es... LO MEJOR SERÍA QUE... LO MEJOR SERÍA QUE... junto con el subjuntivo. ¿Vale? Esta forma es un poquito más formal que la anterior, es una forma bastante adecuada para dar recomendaciones. La podéis utilizar en un contexto formal, si queréis, y lo mejor sería que estéis atentos a mi explicación. Pues bueno, como os he dicho, esta forma se puede utilizar en un contexto más formal. Quizás, si estáis en una reunión con vuestro jefe, y queréis sugerir algo, o queréis aconsejarle algo a vuestro jefe, podríais decir, por ejemplo... Disculpe, yo creo que lo mejor sería que invirtiéramos más dinero en el departamento de marketing. Como podéis ver, es una forma bastante formal, yo os la aconsejo. Cuando a veces, personalmente, me viene algún alumno, y me pregunta, Vicente, quiero hacer el examen C2, y a lo mejor el alumno no tiene un nivel adecuado para C2, yo tengo que ser sincero, y tengo que aconsejar, quizás, un nivel inferior. Entonces, una de las formas que yo utilizo sería esta. Yo, por ejemplo, le podría decir, yo creo que... Siempre intentar meter esa muletilla, yo pienso que, yo creo que... mucho mejor... Yo creo que lo mejor sería probar con otro nivel, o yo creo que lo mejor sería que probaras con otro nivel, o lo mejor sería que pruebes con otro nivel, siempre junto con el subjuntivo después de ese que. Es una forma bastante formal, me parece muy adecuada, muy correcta, y si en el examen del EB2, por ejemplo, en la parte oral, también puede ser la parte escrita, como queráis, la expresión escrita, pero en la parte oral, tenéis que hacer, quizás, una valoración de unas propuestas, podríais utilizarla ahí. Por ejemplo, os toca hablar sobre... no recuerdo ahora mismo... Campañas para disminuir la comida basura en los colegios. Pues podríais decir, lo mejor sería que el colegio invirtiera... Podríais utilizarlo ahí, si queréis. Pero bueno, es sólo una idea que yo os doy, es sólo una idea que os doy, pero no estaría mal, no estaría mal que usarais estas estructuras cuando estéis haciendo el B2. Pues bueno, vamos a seguir con la siguiente. La siguiente estructura muy directa es ¿Te aconsejo o te recomiendo que? Si decimos sólo te aconsejo, podemos utilizar el infinitivo. Te aconsejo estudiar más. Pero si añadimos ese que, utilizamos ya el presente del subjuntivo. Te aconsejo que estudies más. Esa es una forma muy directa, ¿vale? Un poco más, podríamos decir, de la calle, del día a día. Es más del día a día, algo que se usa más de forma genérica. La anterior, quizás, no era algo que tú utilizarías en la calle. Pero esto está muy directo. Oye, pues te aconsejo que no hagas eso. Te recomiendo que te vayas a tu casa, porque vas a tener problemas. No, es broma. Bueno, yo os aconsejo que le deis me gusta a este vídeo. Os recomendaría que dejarais un comentario. Si habéis estudiado mucho español, yo, personalmente, os aconsejo que descanséis un poco. Porque yo os recomiendo que os toméis unas vacaciones. Un par de días, una semana. Yo os recomiendo que os toméis unas vacaciones. Porque yo os aconsejaría que descansarais vuestra cabeza, y os recomendaría que tuvierais más tiempo libre. Vaya, ahora estoy utilizando el pretérito imperfecto del subjuntivo. Pues bueno, la siguiente forma que quería enseñaros, es el condicional de estas dos anteriores. Te aconsejaría que, o te recomendaría que, seguido del pretérito imperfecto del subjuntivo. Por eso os he recordado tanto el vídeo antes. Porque lo vamos a utilizar constantemente. Yo, sinceramente, de todo corazón, os recomendaría que le diéseis un me gusta a este vídeo. Porque es que yo os recomendaría que lo hicierais. Porque a mí me haríais muy feliz. ¡Ay! ¡Me duele la espalda! Yo te recomendaría que fueras al fisioterapeuta, ¿eh? Si yo fuera tú, iría al fisioterapeuta. Como habéis visto, aconsejamos durante todo el día en España. Por lo tanto, estas estructuras que os estoy dando, os van a venir estupendamente para expresaros mejor en español. Y si sois listos, usadla en el DLB2. Bueno, y la estructura que os voy a enseñar ahora, es un poco más indirecta, ¿vale? Ya la recomendación no la estoy haciendo yo personalmente. De Vicente a otra persona. No, no. Ahora voy a hacer un poquito más indirecto. ¿Vale? Porque sería mejor que os explicara esto de una forma un poco más impersonal. Sería mejor que... Sería necesario que... O sería importante que... Seguido del infinitivo o el subjuntivo. El subjuntivo en general. Por ejemplo, como os he dicho, es una forma impersonal. No es tan directa. Por lo tanto, os podéis lavar un poco las manos, y os podéis quitar un poco de responsabilidad, cuando utilizáis esta forma de dar consejos. ¡Puff! La empresa va muy mal, ¿eh? Jefe, yo creo que sería importante no gastar tanto dinero en coches, por ejemplo. Yo creo que sería necesario que contratáramos a alguien que sepa de páginas web, por ejemplo. Pues es una forma un poco impersonal de dar consejos. Yo creo que... Yo creo que sería importante... utilizar esto en el examen del ED2. Vale, vale, voy a dejar de ser pesado. Pero creo que sería necesario que aprendáis a utilizar estas construcciones. Sería importante conocerlas. Yo creo que sí. Bueno, 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 bueno. Y por último, os voy a dar una muy chula, que a mí me gusta mucho, ¿vale? Una forma de dar un consejo bastante impersonal. Si la de antes, si con la expresión de antes, ya nos lavábamos las manos, ¿vale? Con esta, queridos amigos, vamos ya a soltar la pregunta, y bueno, la dejamos ahí, pero nosotros no hemos dicho nada. ¿Vale? Y esta estructura es, y si... Atentos, y si... es una pregunta, ¿vale? Con el presente del indicativo, o con el imperfecto del subjuntivo. Que sí, Vicente, que veamos el vídeo. Vale, 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 vale. ¿Y si vemos el vídeo? ¿Y si viéramos el vídeo? Es una forma un poco, bastante impersonal. Realmente, nosotros soltamos la pregunta, pero es como que nos quitamos del medio. ¿Y si... Vicente, y si preparas un curso? Es una forma un poco de quitar responsabilidad. Tú sueltas la pregunta, y quitas responsabilidad. ¿Vale? De hecho, creo que sería buena idea, que dejáis un comentario, utilizando esta forma de aconsejar, de manera indirecta. Vicente, ¿y si hicieras un curso con el subjuntivo? Bueno, ya está hecho. ¿Y si hicieras un curso con el... no sé... ¿Y si hicieras un curso con los pasados? O ¿Y si haces un vídeo sobre el DLC 2? ¿Y si aprendes francés? ¿Vale? Os animo a que dejéis un comentario, con esta forma de dar consejos. Easy, con el presente del indicativo, o con el imperfecto del subjuntivo. ¿Y si esta idea fuera buena idea? Bueno, hispanófilos e hispanófilas, esta ha sido la explicación de hoy, cómo dar consejos, o cómo aconsejar en español, como lo hacemos los nativos. Quiero que me comentéis... Quiero que dejéis el ejemplo con el Easy, y el presente del indicativo, o el imperfecto del subjuntivo, haciéndome una sugerencia, una recomendación, o un consejo, para futuros vídeos. Creo que sería una buena forma de... Eso, perdón. Creo que sería... A veces pierdo la cabeza. Se me va la olla. Creo que sería una buena forma de practicar con estas estructuras. Lo que os he dicho del dele B2, son estructuras de un nivel intermedio, intermedio avanzado, diría yo, y creo que podríais utilizarlas, si queréis, en el examen B2. No estaría mal. Tened en cuenta que utilizamos el presente del subjuntivo, y el imperfecto del subjuntivo también, por lo tanto, quizás, es una forma muy segura de utilizar el subjuntivo, ¿vale? Porque al fin y al cabo, es una estructura fija. Y si fuera buena idea usar estas expresiones, o estas estructuras. Es una estructura fija, con el imperfecto del subjuntivo. De tal forma, que si la utilizáis en el examen, quizás podéis ganar un poco de... se dice, de corrección, de gramática, a la hora de que cuando... a la hora de evaluaros el entrevistador y el calificador. Entonces, desde mi punto de vista, no sería mala idea, la verdad. Pero bueno, yo sólo os he enseñado cómo utilizar estas estructuras, si las queréis utilizar estupendamente, es un consejo que yo os doy. Y nada más, espero que hayáis disfrutado mucho con este vídeo, pero sobre todo, espero que hayáis aprendido con este vídeo, porque al fin y al cabo, es lo más importante. Si te ha gustado el vídeo, por favor, deja un like súper grande, enorme, un like gigante, y no olvides suscribirte al canal, si ya estás suscrito o suscrita, puedes activar las notificaciones, para ser el primero o la primera persona en ver este vídeo. Y eso es todo, hispanófilos. ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!